Erick González, campo corto de los Leones del Escogido. Erick, ya integrado estos entrenamientos, ¿qué tal los ánimos? Bien, bien, con ánimo. Tú sabes de esa hambre que nos quedamos el año pasado, esa armonía que había, creo que él es una inspiración para este nuevo año y seguir dando lo mejor y hasta ahora me siento cómodo en realidad, buena química y teniendo mucho ánimo. Bueno, tú viste una campaña la temporada pasada para jugador más valioso, competiste por ese premio. ¿Cuál es tu meta para colaborar con el equipo rojo esta campaña? Bueno, tú sabes que yo siempre, nunca he pensado en números, tú sabes, yo siempre lo mío ha sido darle 100% en el terreno de juego. Yo creo que lo único que yo puedo controlar es jugar duro, competir cada vez que yo salgo del terreno de juego, ya sea defendiendo o sea cogiendo un turno, tú sabes. Entonces, gracias a Dios tuve una buena temporada, pero el objetivo siempre ha sido ganar, tú sabes. Y yo siempre he tenido eso en la mente. De cada cosa que yo haga en el terreno de juego, que aporte a ganar. Siempre ese ha sido mi objetivo y lo seguiré haciendo este año. ¿Qué tan importante fue para ti tener un año totalmente saludable para poder jugar como lo hiciste? Sí, yo creo que eso fue lo primordial, tú sabes. La salud que me ha acompañado en los últimos años y ahora mismo me siento en salud también. Creo que eso ha sido clave para yo poder ser consistente, que es lo más importante, tú sabes, mantener la consistencia. Y la salud ocupa algo clave en tener ese éxito en realidad. Creo que hasta donde me ha llegado la salud siempre he tenido buena consistencia. Tú hablabas hace un momento de la armonía y de esa hambre que se quedó, pero ¿cómo tú ves el núcleo que se ha formado en busca de la corona número 17 para esta temporada? Sí, como te digo, la armonía tú la sientes y la vibra tú la sientes desde que tú llegas. Tú sabes si la vibra está buena, si está mala, tú me entiendes. ¿Cómo ves los muchachos, el entorno? Y eso fue lo que yo noté, desde que llegué a sentir una vibra. Aunque ya me habían orejeado que el ánimo estaba bien y estaba buena la vibra y la energía, lo confirmé cuando llegué, tú me entiendes. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, porque a veces no importa los nombres que tú tengas en el terreno de juego. Si no hay una armonía dentro del terreno de juego, fuera del terreno de juego, en el club, en el dogado, si no existe esa química, esa armonía, las cosas no fluyen. Entonces, para mí es importante siempre sentir que la química está buena y la energía está bien. Y hasta ahora eso es lo que he notado, una energía tremenda, buena. Todo el mundo como con el mismo enfoque. ¿Qué opinión te merece la línea central que se ha formado? Una línea central muy buena defensivamente. Yo creo que ha sido uno de los grupos de los últimos años que yo he jugado, que yo he estado más compacto, ¿se puede decir? Sí, como más centrado. Como que hay pocos huecos, se puede decir. Esa es la palabra, poco hueco. Cuando tú ves a todos esos muchachos ahí, con mucha experiencia en Grandes Ligas, otros con muchísima experiencia aquí, de béisbol, de aquí. Hasta los nombres pesan en el sentido de que, concho, tengo que picharle a fulano, tengo que esto, o me estaba defendiendo fulano, tú sabes. Entonces, esa armonía y esa química, y ese núcleo que se está formando que hay aquí ahora mismo es especial.